Hola, hola. Pues ya hemos emparejado a las dos acentabis y ya tenemos aquí el huevo fertilizado incubándose. Está ya en el proceso final. Está ya a puntito de salir el pollito. Y queda, como podéis observar, nada ya. Cuando sale hay que darle comida rápidamente, aunque el proceso en principio sea lento. Pero bueno, hay que meterle comida, si no se muere el bebé. Vale, me queda nada ya. Vamos, bichitos, sal. Que sea una hembra, por favor. A ver qué nivel será también, porque aquí pone nivel 90, pero no, es mi nivel. Ahí está, la argentavis, qué pequeñita. Hay que meterle la comida y ya. No tengo carne prime, pero bueno, es que he metido lo que tengamos. Usted, me deja solo ponerle 12. Bueno, va comiendo bastante despacio. Sí, sí, de momento solo me deja meterle 12. Buah, qué pequeñita, eh. Madre mía. ¿Qué es, qué es, qué es? ¡Hembra, sí señor! Lo que queríamos. ¡Nivel 120! ¡Ule! Buenísima, buenísima. Buah. Ya podéis ver que el proceso sea lentísimo. Pero bueno, nosotros iremos haciendo cosas. Y ahora no sé por qué sale en inglés. Once Kairin. Me queda detención en 3 horas 10. Pues si... Si me salía en castellano, tú. Ya, ya se ha bogeado esto. Si me salía en castellano antes. Bueno, el Ark y sus bugs y sus historias. A ver si lo van poniendo todo en su sitio y sacan la versión final. Vale, 16. Ya me deja poner un poco más de comida. Aquí se trata de ir poniéndole hasta que tenga tanta que ya no... Que ya no hará falta ponerla más. Buah. Va a costar muchísimo este bicho. Pero bueno, como vamos a ir haciendo cosas mientras tenga comida, no habrá ningún problema. Y esta seguro que la tendremos dos o tres veces incluso. Si nos saldrá un grabado mayor que el del Moyeratrops ese que hemos dicho, el Caminosaurio. El Water Car. Ahí grabar seguro que nos quedará mucho potentísimo. Vale. 27 ya. Bueno, poco a poco nos deja meterle más. Mira, aún no ha salido ni rayita, tú. Ni rayita. Este nos costó, pero tampoco fue exagerado. Y este ha quedado buenísimo. 65 de grabado. Esto nos permite subir mucho las stats. A ver si el otro está en los Argentavis. Vale, perfecto. ¿What? ¿Qué se ha ido tú? Ah, me estaba siguiendo a mí. ¿Dónde está? Mira, se ha puesto aquí. Se ha puesto aquí debajo. Vamos a hacer que venga... Ay, que no le voy a poder dar comida. Sí, menos mal. Es un poco rebelde ahora, de pequeñita. Vamos a... Vamos a hacer que nos siga. A ver. Bueno, primero que pare. Y ahora que nos volva a seguir. A ver si viene. Y le quitaremos lo que nos siga. Porque si vamos a hacer cosas... Y esta nos va siguiendo todo el rato... Va, se ha quedado ahí, eh. Bueno, ya vendrá cuando quiera. Ahí escondida, debajo de las cabellas. Se debe sentir segura ahí. Mira, una mínima rayita. Mira, mira, qué pequeñita. Pero bueno... Ya ha avanzado un poco, ¿no? Muy poco, pero ha avanzado algo ya. Vamos a meterle más comida. Vale, 50 ya. Come bastante despacio. Los bugs de FIFA. De FIFA, digo. Es otro juego de bugs. Que me he quedado aquí atrapado, tío. Madre mía, a ver. Eso te doy el comando este, tío. Porque es que si no... Ya está. Lo pongo y me pongo en el sitio otra vez y ya está. Pues eso se ha quedado ahí, eh. Pero vente. Ya sé que le voy a poner más lejos. También os quería enseñar las novedades que he hecho. He hecho un generador arriba porque... No me había pasado nunca, pero... Esto, ¿ves? Va girando las aspas, pero ya no me produce energía. Y luego, cada un tiempo, igual me vuelve a producir. O sea, que debe ser un bug. Tiene que ser un bug. Mira, vale, ya está. Ya se ha movido. Ahora ya, aquí está bien. Que no me siga. Vamos a meterle más comida. Poco a poco. Pero mirad la pestañita que ha aumentado ahí. Es guapísima, tú. La cabeza roja. Si queda así, tío. Uf, guapísimo. Ya veremos qué nombre lo vamos a poner. Y lo que os decía. Bueno, esto lo he puesto aquí para hacer gasolina. Que otro... Mira, me he hecho ya la motosierra. Lo quería enseñar también. Ahí está la motosierra. A ver si me voy a cortarle la cabeza al bicho este. Pero, ¿qué pasa? Con la motosierra. Pues que tengo gasolina, pero no va. Me dice sin munición. Y la gasolina es que la llevo aquí. Y dirás, no, es que métela adentro. Pero es que no, no, no. No hace nada. Tengo que averiguar qué pasa con la motosierra. Y se la dejo aquí. Motosierra. Gasolina. Y tampoco, tampoco. Lo único que estoy pensando ahora... Es que igual es un bug y tengo que hacer gasolina nueva. Pero yo tengo muchas ganas de probarla, tú. Me han dicho que mata mucho y que... ¿Dónde está el bicho, tío? Madre mía. Es que al ser un bebé... Va la suya, tú. Mira, se pone aquí debajo porque se siente más segura. Qué guapo. Debajo la esclarita aquí. Vamos a ponerle más comida. Vale, bien. 86 ya. Y lo que decía... Lo que voy a hacer ahora es hacer más gasolina. A ver si haciendo la hora nueva... Me deja probar la... La motosierra, que tengo muchas ganas, tío. A ver. Vamos a poner aquí... Aceite que hemos pillado. Y vamos a dejar que vaya haciendo gasolina. Y a ver si con esta gasolina podemos probar la motosierra, tío. Que tengo muchas ganas. Aquí había dejado... Vale. Mira, 616. Muy bien. Tengo más... Porque primero pensaba que igual el combustible es lanzallamas. Por lo que tiene que ver una cosa con la otra. Ya... O sea... La motosierra va con gasolina. No pone claramente. Y además, yo ya no me lo pensaba. Porque es lógico. Pero... Pues no... No funciona. Estoy hambriento. Vamos a comer. Pues nada. Mientras se está haciendo el bicho, os voy a enseñar aquí. Mira, aquí es donde he hecho yo la casita. Es que ahora de noche es para ir. Voy a ponerla... Aquí es donde yo he hecho la casita con los argentavis. ¿Veis? Ahora he quitado aquí los marcos de puerta que tenía para entrar. He emparejado estas dos. La mamacita y el cuervo. Que eran potentísimos. Y como podéis ver, los he tenido que poner super apretados. Porque si no, no se emparejaban. Ahora he quitado estas paredes. Estaban aquí. Y aquí ha salido el huevo. Y lo he puesto en la incubadora a fertilizar. Y me ha salido perfecto. Una hembra, que es lo que quería. Porque esa otra que hay ahí tardará cuatro días en poder volver a emparejar. Y esta está por aquí. A ver si me saldrá fuera. El bebé este va a la suya, tú. A ser tan pequeñito. Vamos a poner más comida. Si voy encontrando carne prime, se la voy a ir poniendo. Porque irá un poco más rápido, ¿vale? Vale. Y lo que decía, me ha salido hembra y nivel 120. O sea, perfecto, tú, perfecto. Voy a cerrar las puertas porque a ver si se va a escapar. Hasta que no sea infantil. Bueno, infantil no, juvenil. Cuando sea juvenil, ya dejará de hacer el tonto. Porque la habilitancia creo que mientras sea bebé no se la puedo quitar. Creo, ¿eh? Porque ahora tiene la habilitancia habilitada. Pero que paso de quitársela. ¿Ves? Hasta que no sea... O se va a poner aquí. Se va a poner aquí debajo, tú. Oye, va dando vueltas. Bueno, mientras no se escape. No se la voy a quitar porque creo que hay que dejársela a la habilitancia mientras sea bebé. Y luego ya cuando sea juvenil ya... Ya se la quitaré. Será cuestión de vigilarla. Y todas las puertas cerradas y ya está. No creo que haya problema. Vale, perfecto. Pues será bueno intentar hacer carne prime, ¿no? Ahí se la vamos dando. Aquí, como os voy a enseñar, la casa que la he hecho más grande. ¿Veis? La he hecho más amplia. Está quedando guay ahora. ¿Veis? Aquí me he hecho una parrilla de estas para hacer carne rápido. Funciona con gasolina esta. Me he hecho un frigorífico de los buenos de eléctricos. Y aquí la comida se conserva mucho más tiempo. Cabe muchas más cosas. Me encanta el ruidito, ¿eh? Ahí está. Dejarle abrir. Queda muy guapo. Aquí está. He puesto la máquina de galletas aquí arriba. La mesa de esta avanzada la he puesto aquí. Voy a hacer más pronto ya. Bueno, ya creo que con los recursos que tenemos podríamos hacer dardos de esos buenos. X. Pero bueno, ya los haré. Tampoco hay prisa ahora. He puesto la cama aquí. Y aquí he puesto los armarios estos. Este armario con los blue and prime. De estos que he ido encontrando. Que tendré que ir a buscar más porque hace... Hace tiempo que no me he dedicado a buscar. Y aquí, pues, supongo que pondremos la mesa de... Para hacer las... Las de Stargate. Y iremos poniendo cosillas. Aquí está nuestra mascotilla. Je. Graciosa. El Gremlin aquí. Bueno. Y aquí me he puesto también esta puerta para bajar más rápido. A ver. Estaba pensando ahora... Uy, no llego a la puerta. Bueno, da igual. La Argentavis debe estar... ¿Por dónde debe estar? Esto... Ah, mira. Es como jugar al escondite. Madre mía, qué lenta va para hacerse, para criarse. Pero bueno. Es una parte del adiciente del juego, ¿no? Y mientras puedes ir haciendo cosas... Buah, tío, que no llego, tú. Si se pone así... Voy a ir a otro lado. Mira que si se esconde y no llego, no puedo darle comida. ¿Te imaginas? Está yendo hacia allí ahora. Me tocará quitar aquí... Ahí está. Mira, mira cómo viene. Me encanta eso de la cabeza rojo, tú. Vamos a darle más comida. Vale. Cada vez le cabe más, o sea... Y come bastante despacio, o sea que... Tampoco será problema. ¿Qué más os quería enseñar? Ah, de este también quiero hacer una cría. Que este, este bicho, está guapísimo. Lo que pasa es que le falta una pareja potente. Porque la verdad que el otro... Es flojo. Este sí, este está a 135. Os quería enseñar que... De hecho, me he cambiado otro lobo. Es la pareja de este. Y estos dos sí, estos dos sí que los voy a aparejar. Porque el que tenía ha subido mucho ya. Porque lo fuimos subiendo. Y este que he encontrado justo es una hembra. Ahí está. No, esta es... Esta es un macho. Vale, lo que he encontrado es un macho. Perfecto. Porque teníamos una hembra. Y de estos dos ya podemos hacer ya también un cachorro. Un bebé... Un bebé lobo. Que nos saldrá también súper chetao. Y perfecto. Justo he encontrado la parejita de nivel alto. Ya está más alto el macho que la hembra. Que la que tenía. Porque era nivel 88. Este que he encontrado. Y está subiendo mucho. Vale, perfecto. De aquí tenemos los lanquilos para metal. Estos por los han quedado aquí encerrados. Pero de momento ya están bien. Si tienen comida. Y gracias a ellos he conseguido este caminosaurio. El Water... Water Car Junior. Le he puesto. Que está chetadísimo tú. ¿Ves? ¿Ves cómo ahí a la parte superior izquierda salen los puños chocando? Eso quiere decir que lo hemos criado nosotros. ¿Vale? Y es súper fiel. Y además tenemos un grabado 65% que eso permite subir las stats muchísimo. Aunque tenga un nivel... Aunque sea nivel 100. Por ejemplo, nivel 100 igual que otro nivel 100. Al tenerlo a grabar esto le suben... Le suben los niveles muchísimo. Muchísima más cantidad. Cuando veamos a hacer una descripción así guapa... Este nos lo llevamos tú. Está guapísimo. Y está ya... Mira, nivel ya 129 más los chefao que lleva de criarlo. Vale, aquí tenemos las dos argentavis flojillas. Pero bueno, nos vienen bien por si acaso... Bueno, este tampoco está tan mal. Por si necesitamos... No arriesgar las otras buenas. Oh, este no tiene carne adentro. Oh my god. Vamos a ponerle... Ahí está. Vamos a vigilar. Ojo que hemos dejado la puerta abierta. A ver dónde estará el bebé, tú. Es ese. Es ese, me vasca, coño, la puerta de los... A ver, estaba por aquí, ¿no? ¿Ya no está? Estará por aquí, por aquí. Ahí está. Está como escondida, ¿no? Vale, aquí... Vale, sin problema. Le podemos dar comida sin problema. Ah, ha subido otro... Otra rayita, el tameo. Pero nada, es que mínimamente... Esto va a costar aquí cuatro días. Cuatro días reales, tú. Bueno, cuando sea juvenil... Dejaremos que no haga más habilitancia. Y es probable que me haya quedado aquí... Aquí atrapado. Suerte de este comando, porque... Porque es que si no, vaya tela del buque este. Ahí está. Pues vale. Ahí está escondida. Vale. Ahora, otra de las cosas que quiero hacer es la... La máquina está de química. El problema está que con el buque igual... Habrá cosas que se buggean y no puedo hacerlas, ¿no? Como el cemento... Eso, eso tiene que arreglarlo ya. Y como no es... Y como es fija, no podré quitarla y ponerla. Pero bueno. Bueno, cuando lo hagamos... Ya me contaré con el problema. Luego ya intentaré solucionarlo. Porque esto, vale, se buggea. No puedo hacer cemento durante un tiempo, pero... Volver a poner una forja es rápido. Es que el cemento, además, es un recurso que lo necesito mucho. Y no he encontrado ningún sistema fácil de conseguir más. O sea, a no ser que sea... Matando bichos que tienen quitina y queratina. Muchos bichos de esos. Y con roca. Y hacer cemento aquí la forja. No he encontrado otra manera de hacerlo. Porque como no tenemos la rana esa. Para pillar quitinas a grandísimas cantidades. O tampoco tenemos... Mira, se está haciendo de día ya. Tampoco... Este se pone aquí. Tampoco tenemos... Ya lo diré. Castores. O sea, no hay casetas de castores por ahí para robarles el cemento. Va, tío. Me costará una aterrida. Pero bueno, lo que hay. Pues vale. Mira, mientras vamos a probar... Lo de la gasolina nueva. A ver si con la gasolina nueva me funciona... Me funciona la motosierra, tío. A ver. Pues no, sin munición. Sin munición. Que no va la motosierra, tío. ¿Esto qué es? Tengo que averiguarlo. A ver qué pasa con la motosierra. No sé si es que no va al modo este. Al modo local. Pero es que... Es que no... Tendré que averiguarlo. Preguntaré a mis sobrinos que tiene un montón de vídeos. Mira, hago un vídeo yo. Tengo que averiguar por qué la motosierra no me funciona. Vale. De momento la vamos a dejar ahí en este armario. Mira, el Yerko es la mascotilla de arriba. Está empezando a gritar. ¿Oís? Eso significa que va a venir una tempesta de arena. O una volada fuerte de calor. A ver. Ahí está. Mira, mira cómo mueve la cola. Es graciosísimo tú. La verdad que tiene varias maneras de expresarse. Y me encanta tú. Vale. Vale. Pues nada. Mientras se va haciendo la centavis. Lo que haremos es conseguir más recursos. Porque nos hace falta un montón de cemento. Sobre todo... Además para hacer el polímero. O sea, para hacer el polímero... Porque obsidiana tenemos bastante. Por lo que nos tocará ir a por más. Ahí está el bebé. Vamos a quitarle la carne esta. Vale. Ya tiene mucha dentro. Ahora... Y también queremos hacer carne prime. O sea que... Así subirá más rápido. Y creo que... Las novedades de hoy. Creo que las he enseñado todas. Otra de las curiosidades era lo del pozo. Que aún no lo he hecho. Y creo que lo voy a probar de hacer ahora. Mira. Cemento, piedra... A ver si lo podemos hacer ahora. A ver. Vale. Piedra tenemos poca. Pero creo que afuera tengo un montón. Cemento 50. Si no lo podemos poner será... A ver. Mira. Piedra tenemos aquí también. Vale. En un momento lo hacemos. A ver. ¿Qué hacía falta más? El pozo este también es del nuevo... DLC este. Fibra, madera y silex. Vale. Perfecto. Creo que lo tengo todo aquí. En el armario de recursos fáciles. Silex. Y fibra. Vale. Ya lo podemos hacer. Perfecto. Ahí está. Vale. Vamos a ver si lo podemos poner. O igual... Igual... Hay que ponerlo en un espacio especial. No tengo ni idea. A ver. Ajá. Necesitas una beta de agua. Vale, 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 vale. Ahora entiendo las betas de agua. Tú. Pues beta de agua... Creo que hay una aquí arriba. Así lo ponemos. Lo dejamos ahí. Que estará guay. Y... Y no sé. Beta de agua, tío. Eso por si estás... Si tienes la casa en un lugar que no haya... Que no haya laguito. Pues la metes ahí. Y tienes supongo agua en... En mayor cantidad. O no sé si es que puedes llenarla... Llenar cubos de agua. No sé. Es que no sé exactamente... Esto es del pozo. Lo beta de agua. Creo que había por aquí. Mira, aquí hay una. Bueno, ya que lo hemos hecho, ¿no? Total. Así lo probamos. Ah, pues sí. Mira, mira, mira. Se pone aquí. Qué guapo. Ahí está. Pozo. Pozo. Mira, mira. Se está llenando. Se está llenando el pozo, tío. Qué guapo. Podéis echar un trago. Hasta mil llena, ¿vale? Ah, que va a empezar la tormenta. Es verdad. Yo por aquí viendo el... Creo que... Creo que está lejos por eso. Ah, pero el sol ahora no acabará de salir. A ver. ¿Ves? Mira, se está llenando el pozo. Ya, vale. Ya entiendo. Y aquí si pones... Pues si pones cosas, espacios... Mira, por ejemplo. Mira, vamos a llenar la cantimplora. ¿No? Dejo aquí dentro. Me pone... Me pone... Bueno, te dice continuadores de agua para llenar. Pues no lo he llenado. Que no lo he llenado, tío. A ver. Si nos lo ponemos aquí. En el espacio. Nueve. No hace nada, tío. Igual es que te tienes que esperar a que se llene. No sé. A ver. Lo ponemos a poner otra vez. Pues... Tío, no sé. Mira cómo sale agua por ahí. Beber agua puedo beber. Pero llenar el... No puedo, tío. Nada. Vamos a dejar el pozo aquí. Que me ha costado un montón de... Me ha costado un montón de recursos, tío. Mira, ahí está el pozo. La verdad que está chulo, ¿eh? Está chulo. Me ha costado un montón de recursos y total para... Para nada, ¿no? Bueno, bueno. Tendremos un pozo aquí un poco cerca. Eso sí vamos a... Si vamos a hacer una... Una zona de petróleo, ¿no? Si encontramos un yacimiento de petróleo... O que pondremos la bombada para sacar el petróleo... Pues de paso también podemos poner un pozo. Pero aquí la verdad que no lo encuentro la utilidad. Si no... Sí, además, si no me llena... Si no me llena el recipiente... Igual es que se tiene que llenar, ¿eh? El pozo primero. Pero bueno. No sé si nos vamos a acordar de dónde está el pozo. Igual en una aventurita que vayamos por ahí... Podemos encontrarlo. Hombre, tampoco está lejos de casa. O sea, la casa... La casa está aquí. Y el pozo está ahí. Pero bueno. Ya... Ya hemos experimentado con el pozo. Yo supongo... Mira, aquí tengo un bicho de estos. Yo supongo que se debe poder... A... Coger el aceite primero. Yo... Yo supongo que se debe poder... Llenar, ¿eh? Los... Le está dando... La leche, tú. Tengo la... Tengo la... Tengo la pentavis en pasillo 3. Por eso no se está defendiendo. Bueno, pues me ha dado unas cuantas hostias, ¿eh? Bueno, ya está muerta. Bueno. La verdad que es rapidísimo este, ¿eh? Y aún le vamos a subir más. El pozo se ha quedado por ahí. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? A ver, vamos con el mapa porque me he liado un poco. Creo que es para aquí, ¿no? Bueno, para aquí y para arriba. Mira si me he liado. Ah, vale. El laguito ese, vale. Estaba yendo hacia otro laguito. No puede ser que me haya liado tanto. Pero bueno, ya que estamos aquí, voy a ver qué hay en ese rayo. Menos mal que la tormenta de arena estaba lejos de aquí. A ver. Para interrumpir habrá que matarlo uno o más. Mira cómo se come a su compañero. Carroñero, caníbal. Mierda, que lo he dejado. Buah, se ha petado el rayo ya. Mala suerte. Este al menos va a morir. Que me he liado un montón, tío. Me he ido hacia la montaña, qué sé yo qué he hecho. Pues bueno, hemos visto esos dos pozos. Pero en principio me ha parecido muy random, tío. Pero ¿dónde estoy? Estoy yendo hacia el desierto. Ya que estoy, vamos a crear un vistazo. A ver qué hay por ahí. Ah, mira, hay cien pies. Pero bueno, cien pies. Cien pies, escorpiones. Ya que estamos. Por aquí tiene que estar el gusano, la manta religiosa. Pero ahora tampoco es que vaya a explorarlo. ¿Veis que sale un polvillo de ahí? Ahí cuidado que no esté el gusano ese gigante, ¿sabes? Bueno, aquí he matado a estos. Aprovecho para hacer... Va, tío. Pues es que no tengo que matarlos con el... Cuando están muertos no tengo que recoger lo que es... La quitina con la águila que me coge poquísima, tú. Muchísima más con el hacha. Mira, mira, mira. Con el hacha o con el lobo. Y aquí, aquí, aquí que hay como un polvillo. No sé si es que está el bicho ese. Bueno. Ah, si me puedo coger uno de estos también. Vamos a matarlo. Este también da mucha quitina, creo recordar. Como aguanta, ¿eh? Vale, muerto. Mira que si sea el gusano ese gigante y me mata, sería buena esto. Ahí está la quitina, tío. Vamos a hacer un montón de cemento. Esto ha sido una pequeña excursión al desierto, ¿eh? Casi sin querer. Que me he perdido, tú. Este es el momento de ver si veremos a una amante religiosa, ¿no? Lo que veo son escorpiones y dicen pies de saco. Muere, bicho. Pero muere ya. Ahora. Me da un poco de palo bajar, ¿eh? Ahora. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacerlo, tío. Vamos a conseguir un montón de queratina. De cheating. Que es uno de los objetivos que quería hacer. Buah, y ahora vamos a volver rápido a darle comida a ese. Porque la verdad que comía lentísimo el bebé. O sea, que no hay problema. Mira, creo que ahí hay una mantis de esas. O eso me lo parece. Mira, aquí. No he reconocido el bicho de lejos. Ahora voy a mirarlo. Quitina, quitina. Dame, quitina. Perfecto. Un montón, ¿eh? Buah, qué bien. No teníamos también por aquí el... El cien pies. Ah, no voy a ir andando que a ver si me van a matar. Ah, pues igual no era la mantis de ellos. Igual era un... Un volador de estos. Buitres hay por ahí. Peleándose. Ah, que me tira veneno. Mira, qué guapo. Uno va a ser en el desierto. Aquí podría poner el pozo también. Buah, está lleno de cien pies, ¿eh? Penegrosísimo venir aquí sin... Mira, sal. Por ahí, sal. La tenemos cerca, la sal. Tenemos un sitio cerca para ir. Y mantis, de momento, no he visto ninguna. Pero bueno, ya... En otra ocasión ya buscaremos... ¿Esto qué es? Ah, buitres, buitres. Y unas ruinas. Ahí están las mantis, tío. Qué guapas. Buah. Me han dicho que para tamear a una mantis tienes que matar un gusano gigante esos de bajo tierra. Y lo que te da, pues... ¿What? ¿What? Uf. Vamos. Los que viven de cerca... Están tres, tío. Mira, mira, mira. Buah, vaya salto pegan tú. Te dan una hostia que flipas, tío. Vale, vamos a ver en el mapa dónde lo has encontrado. Vale, aquí el deserto al extremo del todo, vale. Pues el gusano ese gigante yo de momento no lo he visto. Pero ya hemos encontrado mantis y eso me ha gustado mucho. Porque eso de ahí es un cien pies normal, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a volver para acá. Ah, está lleno de mantis por aquí. Guau, haremos, haremos. Me gustan mucho aquí esta mantis. Y además, mira, mira qué guapasón. ¡Uuuh! Y además que podemos hacer la montura mejorada. Esa que encontré un Blue Prime. Pues vale, vamos para casa ya. Voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Ahora voy a darle de comer al bebé que lo hemos dejado ahí medio abandonado, pobre. Y nada, en los próximos vídeos iremos viendo más novedades y más cositas en este grandísimo mapa del Ark. Venga, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!